Estamos en la Venecia-Portuguesa En el río hay una zona para alquilar las bicicletas, puedes recorrer todo lo que es la ciudad de Aveiro con ellas y lo único que están abiertos es de 9 a 6 y como son gratis, es gratuito pues tienes que venir rápido por la mañana y tener tu bicicleta. Nosotros hemos llegado tarde porque ya no es la hora, ya van hasta las 6. Bueno ahora estamos en esta zona, en la zona de las playas en Costa Nova, unos 15 minutos en coche de Aveiro y estas son las casas más fotografiadas de Portugal. Bueno como esta es una zona pesquera, antiguamente estas casas las utilizaban los pescadores para guardar sus utensilios con las redes y bueno pues con el tiempo se hizo una zona turística y las pintaron de estos colores, todos cada una. Pues está compitiendo con la otra para ver cuál es la más bonita. La verdad que yo no sé con cuál me quedaría, a otros qué color os gusta más, yo creo que no sé, la amarilla igual. Bueno ahora estamos aquí en el paseo que recorre todo lo que es el puerto y es muy tranquilo, también hay un carril bicis por si quieres también alquilar la bici, ir en bicicleta. Es un lugar perfecto para pasar la tarde y disfrutar de todo este paisaje. Bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como veis esto es Venecia Progresa, está genial para venir a dar un paseo, para pasar un día entero tanto aquí con las barcas como en la otra zona donde estaban las casitas. Gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes covers, vídeos, tutoriales, un beso muy grande. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.